¡Venga! ¡Vamos allá al masoquismo! ¡Oh, peor! Empezamos bien. ¡Vamos allá! ¡No! ¡Vamos allá! ¡No! 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 ¡Vamos allá! ¡Uff! uff bueno, primer punto de control en serio tío no pero tío, en serio Bien, por tu Oto, ahora que ¿Y ahora qué? ¿Pero por qué me pones esto? Que me da igual, que no os gustó Lo que están haciendo conmigo ¿Cómo se les va a los programadores? Oto, fíjate que ya que hiciera esto ¿En serio? Vamos, vamos, vamos 27 cajas Buah, mal rollo Madre No, 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 no Es jodida hasta la fase de bonus De verdad Mira, hasta eso la voy a dejar ahí No es cierto, no puedo Este nivel está pudiendo conmigo Fíjate ¿Qué quieren que haga aquí? Wow, 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 vamos a elevar Bueno, aunque sea este cacho nada más Demasiado Bueno, esas quejas son las de principio del nivel Las que me faltaban No No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé cómo nariz había entrado ahí ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Pero tío! ¡No, no, no, no! ¡No me jodas tío! ¡Jodo! ¡No! 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 ¡No me jodas por tu tío! ¡No! 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 Madre mía, chaval Es que tienen mala idea poniendo las plataformas No, 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 no Sí, son las cajas del principio pero al final me las cochalté Si no las habría tenido todas Y esto sin luces No 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 por lo que veo si no te das prinsa se va apagando la bombilla esta que te vamos por lo que veo ¡Suscríbete! ¡Ah, claro! Me quedo sin bombillas Da igual, haga lo que haga, se me va la luz ahí O es por el tiempo Vamos por tu bateriza ¡No! ¡No! ¡Puai! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Ni el puto de control que... ¡Gracias! ¡No! ¡No jodas tú! ¡Hombre! ¡Esto no se hace, tío! ¡Gracias! ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¡Tírate ahí! ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?